La gente anda de viajera, yo por eso estoy reclamando que la producción no me da permiso. Supremo también anda en Colombia. Y yo sé el destino final de Supremo. Ajá. De exclusiva, lo sé yo, porque yo soy amiga de Supremo, y me lo dijo. ¿Qué te contó? En exclusiva. Sí, Supremo va para Dubai, Miguel. Bueno, eso me dijo él, no creo que me haya mentido, porque él y yo somos personas muy serias. Colombia, Dubai, así el viaje. Es que dijo que había, para borrarse, había comprado un vuelo de como de 26 escalas. Entonces, para decir, estuve en todas partes del mundo, ¿eh? Yo no le dije. Pero vean que está en Colombia y miren a quién se encontró allá. Saben, yo soy un tipo sano. Aquí está Mr. Jesse del Palabreo. Supremo, me encuentro en Colombia, en Cartagena. Aquí está Canales. Después de siete escalas. Allá está Cañita. Allá está Jason. Atrás de mi etameliza. El novio. Maxito. Pero esto normal para mí, relajado. Brinde, un brinde. ¿Cómo? Es un viaje de influencer que va. No, Miguel, andaban todos juntos. Bueno, pero ellos lo pagan. A él lo... Ah, estos influencers. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Y sabes lo que me extraño de todo esto? Es que no mire a Cacha en ningún lado yo. ¿Ya se dejó? Pues, al parecer... ¿O ella a él o él a ella? Sí, pero se dejaron de seguir en Instagram. Porque buscamos los seguidores de ambos y usted lo está viendo en pantalla y ni Supremo o sea, la sigue, ni a Cacha lo sigue. ¿Qué opina usted? ¿Terminó Supremo con su novia Cacha? Cacha se cansó de ese hombre. ¿De sus chistes, Miguel? De todo. De la locura de ese hombre. Pero mira esa Dubái. Muy linda, muy linda Cacha, ¿verdad? Pero bueno, y a Cacha dijo, no sigo a nadie en el mundo. Solo sigo a dos personas. Se puso rebelde. Es que jamás la experiencia con ese hombre. Esa mujer quiere estar sola, como Greta Garbo. Dijo, déjenme sola. No quiero seguir a nadie en Instagram, dice. No quiero ver ni a Betty. Bueno, yo voy a estar pendiente que mi amigo Supremo vaya a Dubái y que llegue porque yo voy a estar observando.